El gobierno de Ucrania ha presentado hoy a la Rada Suprema un proyecto de ley que prevé otorgar al gabinete el derecho a suspender, si es necesario, el pago a los tenedores de la deuda internacional, según informa el servicio de prensa de ese país. Para proteger los intereses del pueblo ucraniano, hoy al gobierno de Ucrania presenta ante la Rada Suprema el proyecto de ley que concede al gobierno el derecho de suspender el pago de algunas obligaciones externas y la deuda con garantía pública, señala el documento. Además, la iniciativa explica que en el caso de ataque de prestamistas sin escrúpulos contra Ucrania, la moratoria protege los activos del Estado y del sector público. Cabe señalar que la concesión de estos derechos al gobierno de Ucrania no afecta ni a la estabilidad del sistema bancario del país ni a la tasa de cambio de la grivna ucraniana. Pero con la adopción de esta ley estamos pidiendo a nuestros prestamistas privados extranjeros que se unan al apoyo de Ucrania y que compartan nuestra pesada carga, enfatiza el documento.